Ya, guapa, 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 guapa Mira, llegamos con su existencia Y es tu raro lejos debajo en la suela CRD, cultura en la valencia CRD, culo de partido en Venezuela CRD, culo de partido en Venezuela Mira que le meto, de machedo candela Esa rima es escrita, que lo que hay ni que nos vela Es que revelo será, cultura rac de Venezuela Cultura rac de Venezuela, lírica sacuda Yo no estoy perdiendo, te he cuadrado una rubia Pero, dice, es la placa de la Lástima que estás en temporada de lluvia Temporada de lluvia, que es lo que a mí son Tú quieres ganarme a mí en la improvisación Yo te gano relajado, no te causo conmoción No te sientes apoyado, porque no estás todo ese carterón Que no te llevo ese carterón Que no te llevo ese carterón Escucha, que ahorita yo sí suena muy notorio Fija, como tiene un fuerte en el escenario Y yo tengo ese gato como rata de laboratorio Rata de laboratorio Tanto claro, hermano, tengo demasiado repertorio Y en cuestión de rap para ti sea moratorio Pues no tienes el 70% de mi nivel ni de tu inventario Esto es talento y represento Se dice que el rap se basa en los sentimientos Entonces si yo rompo su sentimiento Que tú usas los ratas como mi experimento Como mi experimento Hablé de cultura En cuestión de rap Que si te causamos futuras Yo te dejo quieto Errame sentimiento Lo que yo dejo quieto O sea que tu rap es estampiento Es basura Basura Pero la basura también se recicla Para que entiendas que aquí que yo compito Hermano, en este ambiente te miras Como que con un tipo de nequillo Te gase un delirio Y en cuestión de rap Me la cojo de nuevo Yo tengo el rap Que sabes que suena Que rudo Es basura Te recicla Yo no me reciclo Yo soy que suyo Yo no me reciclo